Con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y los ángeles te adoran, y los serafines te adoran, y los ancianos todos gritan, santo es el Señor. Y los ángeles te adoran, y los serafines te adoran, y los ancianos todos gritan, santo es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, serán testigos, enemigos. Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, serán testigos, enemigos. Jesús es el Señor, Él está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y los ángeles te adoran, y los serafines te adoran, y los serafines te adoran, y los ancianos todos gritan, santo es el Señor. Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, serán testigos, enemigos. Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte poder, para darte victoria, serán testigos, enemigos. Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, serán testigos, enemigos. Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, serán testigos, enemigos. Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte victoria, serán testigos, enemigos. Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte victoria, serán testigos, enemigo. Jesús es el Señor, Genevieveado de gloria, serán testigos, enemigo. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Él está en su trono. Jesús